Bueno, pues ser mamá es lo mejor que nos puede pasar porque nos hace sentir el amor más infinito, más perfecto e incondicional del planeta, porque nada sobre esta tierra logra superar o siquiera igualar un sentimiento así. Por eso, admiro a todas las mamás, admiro a todas las mamás, admiro a la mía y las admiro a todos ustedes, que como buenas mamás colombianas, todas son unas berracas. Muchos besitos.